Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y chicos en esta ocasión vamos a ver súper rapidísimo lo que nos trajo la agenda semanal con respecto a los eventos que nos esperan. Comenzamos con el día miércoles, tenemos una ruleta mágica donde estaría llegando esta la Delta, pues no hay más. Vale el día jueves las nuevas armas Royale, en este caso para la Kingfisher y la M24. Atributos que maneja la Kingfisher, infiltraciones 1 de daño, 2 de velocidad de recarga y menos velocidad de movimiento. A lo mejor en nuestra región viene un tanto nerfeada con 1 de recarga y 1 de daño. Para la M24 lo mismo, 1 de daño, 1 de velocidad de recarga y 1 de menos cargador. Eso en cuanto al día jueves, el día viernes está llegando a través de ruleta mágica la skin del conejito. Creo que está bastante bien, al menos si nos sale al último pues serían unos 1500 diamantes, no es como en el evento de las cartas. De ahí el día sábado pues se viene un evento de recarga blue, lo que sería descuento en esa torre y una tienda misteriosa. O sea, donde la recompensa sería un paquete unisex y lo que sería este emote que mantiene sonido. Pero chicos, esos son los eventos de esta semana, háganme saber en la caja de comentarios, ¿qué les parece? Me emociona las armas royales, aunque siendo sincero no considero que sean muy buenas de skin. Y la MP5, pero ya le hice review. Ustedes opinen, háganme saber en la caja de comentarios si les gustaría que hiciera esa misma review con más pruebas, con otras comparaciones. Pero bueno chicos, esa sería la agenda semanal, háganme saber en la caja de comentarios que ya les emociona más. Y sin nada más, nos vemos en un próximo video. Bye, bye.